La boya toca la pie Es que mi gaita cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional, camina descalza por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena Se lleva piano, lo lleva bajo, es tradicional, camina descalza, por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Así, así, era mi gaita, así, así, era mi gaita La guitarra le da un tum tum, pero bien sabrosa y tradicional La cabra mucha tiene tanta, los patinadores tienen tanta Pero bien sabrosa y tradicional La guitarra le da un tum 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 La van cantando y la van llevando por Venezuela Así, así Era mi gaita Así, así Era mi gaita Vieja, vieja, te da tan tan Pero bien sabrosa, sabrosita y trato Es tradicional La cabra mucha tiene tantas Los patinadores tiene tantas Tancu, rumco, tunco, tunco Pero bien sabrosa, tradicional Y es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena Lleva piano, lo lleva abajo Es tradicional Camina, descansa, por donde quieras Pero los niños la van cantando y la van llevando por Venezuela Y es que mi gaita Lleva la luz Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena El bambiano nos llevaba agua tradicional Camina descalza por donde quiera Y a los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Era mi gaita Era mi gaita Tradicional Como Luis Escarán Así era mi gaita Abroso Continuamos Usted dice hermano Cuando el puente no existía Y el lago quería cruzar Te podías embarcar en un verbo y noche y día De mi prenda en la sillita Donde hacías el recorrido Y tomabas con platino una espumosa frijita Salé de Palmarejo Y de allí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y baixa bien y cinco bolos en carro Salé de Palmarejo Y de allí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y baixa bien y cinco bolos en carro La cola era un desespero A Maracaibo llegar Que tengo me hice pasar y me pusieron primero Ahora no es que que le cuente Que en cada travesía Pude ver como se viene el lago nuestro puente De reales y baixa bien y cinco bolos en carro Salé de allí de Maracaibo El paseo más bonito navegando por el lago De reales y baixa bien y cinco bolos en carro Maracaibo Maracaibo tierra mala Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti Que en mi vida la esperanza Que te voy a regresar En tu boca me paso cantando siempre para olvidar Hoy en diciembre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Con más mis ansias de regresar En el encuentro de un parlo gaitero Que ayer llegó de mi viejo edad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Cantando gaita gaitero Canta que quiero querido amigo Canta conmigo por no llorar Hoy en diciembre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Con más mis ansias de regresar En el encuentro de un parlo gaitero Que ayer llegó de mi viejo edad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Cantando gaita gaitero Canta que quiero querido amigo Canta conmigo por no llorar Muere el traño y yo distante De mi vieja, de mi hogar Que dolor tan desgarrante me roba el alma sin descansar Y una sancia delirante De verte ciudad natal Comiendo nada a mi brazo y hasta tu suelo yo iré a parar Hoy en diciembre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Con más mis ansias de regresar En el encuentro de un parlo gaitero Que ayer llegó de mi viejo edad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta un gaita gaitero Canta que quiero querido amigo Canta conmigo por no llorar Maracaibo si es que acaso No puedo a ti regresar Esto no es de mi recaso Viera meternos mi viejo lad Y una luz de alta en mi ocaso Cansado me ha de vagar Con mi frontal a mi brazo y hasta tu suelo yo iré a parar Hoy en diciembre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Con más mis ansias de regresar En el encuentro de un parlo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lad Háblame de Maracaibo Canta un gaita gaitero Canta que quiero querido amigo Canta conmigo por no llorar Hoy en diciembre luce el parrandero y el viento juega cantando gaita Y esta nostalgia que a mi alma mata Con más mis ansias de regresar En el encuentro de un parlo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lad Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero querido amigo Canta conmigo por no llorar Señor Gracias Muchísimas gracias Por ahí también está Carlota Dale Yo no tengo la culpa de haber nacido en esta tierra Y que lleve por nombre Maracaibo Que es la ciudad más linda y está más bella Que todos los amigas Que todos los amiguen Son hermosas no saben que vive en ella El ausente que la llora El que llega aquí se llena Porque esta tierra es hermosa El que la conoce sabe Que tiene mágico encanto Y siquiera quiere tanto Porque en su corazón cabe Que el que la conoce cabe Que tiene un mágico encanto Y siquiera quiere tanto Porque en su corazón cabe Que es Maracaibo Maracaibo es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora Y el que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa Que es Maracaibo Maracaibo es otra cosa No sabe que vive en ella El ausente que la llora Y el que llega aquí se queda Porque esta tierra es hermosa Esto, hay que tener mucho amor para nuestra tierra Maracaibo es otra cosa, dijo la naturaleza Pero el tiempo da la nobleza, de ponerte más hermosa Maracaibo es otra cosa, dijo la naturaleza Pero el tiempo da la belleza, de ponerte más hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, no sabe el que vive en ella El ausente que no llora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, no sabe el que vive en ella El ausente que no llora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la eternidad Con la luz de la eternidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son Son mi deseo, mi deseo son Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la eternidad Con la luz de la eternidad Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo son 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 Son mi deseo, mi deseo son